Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos los señores de Elamague que están en la sintonía de Canal Digital SB hoy viernes 5 de junio. Estamos exactamente en el día 82 de cuarentena, de acuerdo al informe sanitario en el Perú, cerca de 5.000 fallecidos y positivos de COVID-19, 180.000. Así que seguimos todavía pasando esta etapa de crisis y vamos a meternos nosotros a lo que nos corresponde, que es el fútbol, el deporte sí. Y estamos en pantalla, como está viendo ustedes, el doctor Julio Grau, que nos está compartiendo esta semana, igual que la semana pasada, Joel Ochoa, que se suma al panel, y Miguel Ángel Suero para hablar del tema justamente que a todos nos interesa, el reinicio del campeonato, el protocolo del fútbol, los médicos, Ricardo Gareca y todos esos temas. Así que vamos primero con el saludo del doctor Julio Grau, luego Joel Ochoa y posteriormente Miguel Ángel Suero. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar nuevamente en tu medio, en Elamague. Saludos a Joel, a Miguel Ángel y un poquito para conversar con las últimas novedades de todo el fútbol peruano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están todos? Doctor Brau, Miguel Ángel, un gusto estar otra vez en Elamague. Vamos a tener un buen programa, seguramente con todo lo que va a acontecer, este inicio, si se da, todavía no lo tengo tan seguro, del campeonato, la Liga 1. Esperemos que sea, pero bueno, vamos a ver diversas opiniones. Vamos a escuchar. Miguel Ángel. Buenas tardes a todos los televidentes de Elamague. Efectivamente, doctor. Buenas tardes, Jorge, Joel. Cada día va avanzando, ¿no? Vamos avanzando en noticias. Está avanzando un poco en cuenta reflexiva esto del protocolo del reinicio de los entrenamientos. Recién en las últimas horas, ya la Federación Peruano de Fútbol ha enviado la copia del protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. Los clubes están estudiando la misma, los departamentos médicos también tienen unas posturas y va a haber polémica. Les adelanto que va a haber polémica. Perfecto. Bien, vamos a empezar los temas. Antes de centrarnos en algunos temas que es importante, y el doctor nos va un poco a explicar de punto de vista técnico, del famoso protocolo, lo que es aplicable o no, y por qué los médicos dicen que no conocen, o en todo caso, reciben manos seres. Pero vamos a iniciar con lo que dijo el presidente de la Federación Peruano de Fútbol, Agustín Lozano, en este superrevería, dio oficialmente la información respecto al reinicio del campeonato. Vamos a escuchar su declaración, señor director, y luego nos metemos un poco ya al tema de fondo, que es el tema del protocolo, el reinicio del campeonato, lo que pasó con Ricardo Gareca, que se va, que se viene, y por supuesto otros temas de actualidad. Vamos, señor director. Sí, totalmente. La sede va a ser definitivamente Lima, y esta es una decisión ya tomada, que indudablemente viene en estricto respecto a las recomendaciones también del Ministerio de Salud, y por supuesto también tratando de velar porque el fútbol no solamente encontremos el resultado deportivo, sino que a nivel de organización y de seguridad también estén de lado de este retorno del fútbol profesional. La decisión que se está tomando no es una decisión en particular porque a uno le agrade o le guste, es una decisión que va en estricto respecto a los protocolos, por diferentes aspectos de seguridad, y también por la garantía de organización. Entendamos que en Lima hay infraestructura, hay capacidad hotelera, hay campo de entrenamiento, tenemos al personal profesional idóneo y capacitado para poder vigilar, controlar de cerca el desarrollo del campeonato de la liga, y por consiguiente lo que la liga a través de la federación presenta en estos días a los clubes profesionales, es una propuesta de campeonato que va a salvaguardar de alguna forma el desarrollo técnico y la seguridad de los participantes. No es algo que si estés o no estés de acuerdo, lo que se ha establecido es lo mejor para el fútbol, lo mejor para los clubes. No, no, ya hay un sistema de campeonato establecido, hay un sistema de campeonato que ya está determinado por la liga y que seguramente lo expondrá a cada uno de los clubes dando los sustentos necesarios que garantizan y que de alguna manera avalan el sistema a plantearse, pero nosotros como federación lo que damos es el respaldo a la organización de la liga y dentro del análisis, dentro del estudio que ellos han realizado, seguramente que les llevará al mayor y al mejor sustento a cada uno de los clubes para aceptar lo que se disponga en el transcurso de las horas siguientes. En la primera reunión que tuvimos con los presidentes de los clubes, se dejó abierta la posibilidad que los clubes presenten algunas propuestas porque se podría evaluar distintos escenarios de juego, que podría ser Lima y utilizar también algunas regiones. Y hay clubes que han presentado algunas propuestas, Vallejo ha presentado una propuesta, Manuzzi también ha presentado una propuesta, pero las propuestas suenan muy interesantes, que han sido evaluadas, pero también nosotros tenemos... Ahí estuvo Agustín Lozano, haciendo unas declaraciones respecto al reviso del campeonato. Doctor, yo quería entrar un poco al tema para que usted nos explique lo que significa este nuevo protocolo de fútbol. Ya los médicos recién hoy día, Miguel Ángel Ocada, la información en Cali, para el Amague, ya los médicos recién tienen la información en extenso, digamos, en detalle de cómo se va a aplicar este protocolo. La pregunta sería, doctor, para empezar un poco el debate, ¿cómo así este famoso protocolo que tiene ciertas exigencias internacionales se va a poder cumplir? Y si los médicos están en capacidad de poder, digamos, responsabilizarse sobre lo que podría suceder. La gran pregunta acá es, doctor, ¿qué pasa si un jugador se infecta o un jugador, si Dios no quiere, pasa una desgracia? ¿Quién sería el responsable? ¿El médico, el club, la federación? Entonces, un poco creo que ese tema, y me gustaría que usted nos explicara y nos desglosara, y luego para que yo, Miguel Ángel, pueda tener otro punto de vista. Vamos, doctor. Bueno, Jorge, esas preguntas que tú me haces, yo también me las hago. O sea, yo no tengo la respuesta a esas preguntas. Vimos inicialmente un protocolo hecho por la federación, por un comité médico, ¿no? Que está el doctor Alba, el doctor Gotuso, creo que Julio, y Raúl Comán. Bueno, también con el preparado físico de un ídolo que yo revisé. Tenía unas 15 páginas. Ese protocolo fue enviado al Minsa para su aprobación. Cosa que para mí, ya no quiero ser tan negativista, de repente quiero ir más adelante, ¿no? Pero pienso que primero se debió aprobar ese protocolo y después anunciar la vuelta al fútbol. Eso es lo lógico, como hoy día lo declaró Roberto Mujeres. Pero bueno, se hizo así. En otras palabras, se aprobó ese, lo que no entiendo bien, y eso me lo puede responder de repente Miguel Ángel, porque aparece ahora uno de 54 páginas, y los 5 páginas, teóricamente emitido por la federación y aprobó por Minsa. O sea, ¿de dónde viene ese 40 páginas de más? Eso en primer lugar. En segundo lugar, los clubes hicieron por su cuenta cada uno su protocolo. No veo la relación común de enganchar uno con otro, tampoco la veo. Sería la segunda interrogante. Y en tercer lugar, lo que reclaman ahora los médicos de la asociación, y en eso sí estoy de acuerdo, fuera de temas políticos, fuera de temas de figuratismo que pueda haber, sí me parece válido que los médicos, porque son los responsables de cada club, sepan o hubieran intervenido en la confesión de ese protocolo definitivo, porque son los que van a llevar a cabo, son los que van a estar abajo en la cancha, y son los responsables para mí, inicialmente, de si hay una existencia de un contagio o no. Con eso creo que responde un poco a tu pregunta, pero sí tengo esas interrogantes que no las veo claras, no las veo muy congruentes. Hay muchos puntos, ¿no? Sobre todo señalar lo que dijo el presidente Lozano, que Lima es la sede más idónea para que se juegue el campeonato. Yo voy a esto, ¿no? El doctor, lógicamente, ve el tema médico que lo conoce muy bien, pero yo, en lo que dijo Lozano, justamente en que se debe jugar en Lima porque hay mejor infraestructura, hay que ser muy simples en eso. Lima es el lugar donde hay mayor cantidad de infectados en Perú. Entonces, ¿es un riesgo? ¿Debe ser un riesgo? Creo que sí, creo que es por sentido común, es una lógica, que a pesar que pueden haber de repente el tema logístico puede estar a favor, pero tampoco quiere decir que eso nos va a ayudar si es que se produce un hecho lamentable. Porque acá lo que parece es que se está manejando solamente un tema que, bueno, si hay algún infectado, se arregla esta situación y no sucedió absolutamente nada, como lo dijo Diego Rebabilati en una entrevista que le hizo. Porque a él, según Diego Rebabilati, no le asusta que hayan infectado. No le asusta porque se van a recuperar tan igual que a Diego Fuerza Farfán. Entonces, yo creo que lo más importante de esto es que definitivamente el fútbol no debe empezar, y menos en Lima, porque estamos en un lugar donde la cantidad de infectados viene creciendo. Y no es exagerar, es la verdad, es la realidad. Entonces, a lo que yo iba la semana pasada y parece que no se entendió, es que nosotros, como periodistas, como líderes también de opinión, tenemos que formar un comentario relacionado también a la no indolencia del ser humano. No podemos jugar el fútbol mientras en un estadio y a tres o cuatro cuadras la gente se está muriendo. Entonces, yo siento eso, que no se entienden las cosas. Uno cree que porque, en fin, porque quiero hacerlo, porque no me gusta el fútbol y porque no me interesa. No, ese no es el tema. Lo de Lozano me parece totalmente lamentable que tenga estos conceptos. Lógicamente, que él tiene que tirar agua para su molino, pero no debería, pues, decirlo tan abiertamente y tan alegremente como si no sucediera absolutamente nada. Jorge, si me permites, antes que entre Miguel Ángel. Hay un ante excelente, yo hablo mucho con el médico de la Selección Argentina, que es mi amigo personal de Teramo Juveniles hace 25 años, Daniel Martínez, y él es médico actual de la Selección Argentina. Entonces, le comento, oye, acá quieren empezar el campeonato, pero Julio, ¿cuántos infectados tienen? Yo le digo, la cantidad es, y ellos no llegan a la décima parte que tenemos nosotros, pero ellos todavía no empiezan nada. Inclusive están las capitales de las provincias del norte como Jujú y Salta, tienen muy pocos contaminados y van a ir allá a entrenar, o están ofreciendo instalaciones para entrenar un poco a lo que dice Joel, ¿no? Es un poco de polémica, de discusión, ¿qué es más importante? El sitio de mayor contaminados o la logística mayor. Ese es un tema a discutir que yo también tengo ciertas dudas que sea lo más recomendable que sea acá en Lima. Sigue la agenda. Sí, sí, bueno, como mencioné al inicio de mi alocución, esto es debatible. Todos tenemos opiniones, todos tenemos ideas, algunas disímiles, otras coincidencias, pero yo creo que la pelota va a rodar de todas maneras. No es ser indolente querer que haya fútbol, siempre bajo condiciones, definitivamente, y las mejores sobre todo. paso a paso se ha ido aprobando las situaciones y una de ellas es el tema del protocolo. Ahora, han surgido problemas e inconvenientes en las últimas horas. ¿Por qué? Porque el protocolo se aprobó, como bien dice el doctor Grados, han habido algunas, entre comillas, mejoras o han aumentado exigencias de parte del Ministerio de Salud. Son 40 páginas más. ¿Por qué? Porque los subreglones que se había señalado se han ampliado. O sea, por decir, si tenías que jugar con, si tenías que ir a la cancha con una mascarilla, el ministro te ha dicho, la mascarilla tiene que ser tal marca, tal modelo, o sea, a eso me refiero, por eso ha aumentado también en mascarilla, pero se han agregado de acuerdo a lo que, bueno, en el mundo del derecho se diría de hecho comparado, ellos han acoplado un poco en las experiencias de los países donde ya se reiniciaron los entrenamientos y las han adherido a este protocolo, ha habido una especie de acuerdo y se ha entregado por fin a los clubes. Los médicos de los 20 clubes ya la conocen. Hoy en la mañana ya la conocieron. Los presidentes de los clubes la están revisando un poco, pero aquí viene el problema, que los clubes en su mayoría han tomado a mal de que la federación haya primero presentado por televisión y anunciado esto antes de comunicarse con ellos. O sea, primero dijeron el fútbol va a volver, el entrenamiento va a volver, acá en siete días comienzan las pruebas y no se lo dijeron a los clubes, a los clubes le dijeron después te cuento a ti. Y también han tomado a mal de que ya se haya definido más o menos cómo va a ser el campeonato, sin que les consulten justamente a ellos porque ha habido tres propuestas, como bien decía el presidente Vallejo, Manucci y Cienciano. Prácticamente se descartó la de Manucci y la de Cienciano pero la de Vallejo era entre comillas la más adaptable y yo sé de muy buena fuente que en la reunión, ojo, la federación ha citado a la reunión virtual diez y media de este día lunes a todos los presidentes para recién debatir esto, debatir el protocolo presentado pero los clubes van a llevar su posición y va a haber oposición de muchos de ellos comenzando desde el norte por la de el Vallejo. Vallejo me han dicho de buena fuente que se va a cerrar en su propuesta y que tiene algunos aliados sobre todo del norte que van a apoyar esta propuesta. Veremos qué pasa y otro de los grandes problemas es la parte económica. los clubes han escuchado solo por televisión de que la federación se va a comprometer a pagar las muestras se va a comprometer en la logística al transporte. Perdóname Miguel Ángel ese tema es importante. Mira, yo he revisado los dos protocolos el último que es más largo casi casi no ha acabado pero he visto la parte más importante hay una diferencia sustancial en el primero y lo hablamos hace una semana diez días que estuvimos en el anterior programa no se mencionaba cuántas pruebas pruebas cuándo hacerlas y de qué tipo de pruebas y eso se ha puesto y nos felicitamos todos porque eso es bueno que se ha puesto en ese protocolo pero no dice quién las va a pagar se supone que va a ser la federación pero no dice en el protocolo eso. En el protocolo no dice pero está la palabra del presidente el presidente a nivel nacional y en televisión dijo de que la federación se va a encargar de las pruebas ahora los clubes están preocupados los clubes están preocupados por esto porque me han dado las cifras de unos cuantos clubes de lo que ellos gastan por ejemplo solo en venir a Lima para jugar los partidos de visita ellos gastan un promedio de 2.500 dólares por día o por noche en todo caso y si esto lo multiplicamos por los cuatro meses los 120 días que se van a quedar en Lima gastaría un promedio de cada club necesitaría cada club 300.000 dólares solo para jugar y eso ¿quién lo va a pagar? ha dicho que la federación lo va a pagar es mucho dinero efectivamente son 5 millones por favor Miguel Ángel y doctor vamos a hacer una pequeña pausa comercial nos está pidiendo el director por favor si no tenemos que cumplir con los oficiadores y volvemos y volvemos inmediatamente después de pausa para seguir tocando este tema que es importante y también para hablar un poco de qué es lo que pasó con Ricardo Gareca porque Ricardo Gareca viajó y luego se salió del avión nadie entiende eso vamos a un corte de conversión señor director y volvemos con más información aquí en la magia a través de Canal Digital ESIB y y ¡Gracias! Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces. Y si te llama cada cinco minutos, no es porque te extraña. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos en el AMAGUE a través del canal digital S.B. Estamos hoy día con panelistas, el doctor Furo Graos, Joel Ochoa, Miguel Ángel Suero. Justamente ya estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales, tanto de canal digital S.B. como diario digital en el AMAGUE. Bien, seguimos con el tema. Doctor, yo quisiera que usted nos vaya precisando lo que va a suceder respecto a este famoso protocolo. Digamos que los clubes se ponen de acuerdo, que la federación con los clubes indica que se inicia el campeonato, lo cual es un tema todavía para debatir, porque no está confirmado que se inicia el campeonato, porque los clubes se están contraponiendo a lo que está planteando la federación. Lo importante, la pregunta es, el dinero que se va a utilizar para este famoso protocolo, se dice que la federación va a aportar, que los clubes van a aportar. Yo tengo un dato como ejemplo, en Colombia, en Colombia, de acuerdo al protocolo que ellos han aplicado y han confirmado, cada jugador va a pasar por 14 pruebas entre moleculares y pruebas rápidas, más lo que se va a implicar en las pruebas en los partidos. Esto significa, doctor, si sacamos 14 pruebas por jugador, estamos hablando de 22, 25 jugadores, estamos hablando entre comando técnico, asistente, un promedio de 40, ¿cuánto? 40, 50 personas por club. Y ese dinero en Colombia, los clubes van a asumir la responsabilidad hasta esa etapa. De la etapa de participación o competencia, asume la federación. Pregunta, doctor, acá los clubes están en capacidad de asumir esa responsabilidad. Es un poco, digamos, para iniciar el tema de debate y seguimos con el resto. Sí, Jorge, antes de responderte o intentar responder esa pregunta, me queda claro que Minza ha entonces complementado un poco el protocolo presentado por la Comisión Médica de la Federación. Y me parece positivo porque se colocan cosas precisamente que tú estás diciendo. En Colombia ese dato me lo pasó Martín Quintero, el preparado físico antiguo de Alianza, en el cual se objetivan el número de pruebas. Entonces, acá en el protocolo dice que se va a hacer una prueba una semana antes molecular y después seriadamente la psicológica es inclusiva de la familia, de los jugadores. Pero no es objetiva quién va a asumir ese costo, como tú bien dices. Yo asumo o deduzco que en la parte de entrenamiento, pues cada club va a tener que asumir ese costo. Eso está claro. Pero en la época del campeonato, la federación tiene que constar que va a pagar eso. Porque la palabra se la lleva el viento, o sea, el papelito manda, como se dice acá. Y eso debería figurar en el protocolo, a mi modo de ver, modesto. Y también no veo, no veo, que no se ha añadido dónde se va a atender un supuesto contagio, porque va a haber, ponte que hay un contagio vacante, se aísla todo, pero si requiere una atención hospitalaria o de clínica o de un familiar de mayor edad, ese tema también debería figurar en ese protocolo. Doctor. No, yo creo que también se habló en un programa anterior, yo no estuve, lo escuché, que todos los clubes deberían presentar, todos los futbolistas, un seguro de salud, un seguro médico. Y desgraciadamente creo que el MinSA, cuando ahí sí debería pronunciarse y exigirle, no pedirle, exigirle a la Federación Perona de Fútbol que muestren todos los seguros de todos los equipos, de todos los futbolistas y de todos los que van a formar parte del campeonato, eso lo debería hacer. Y eso no lo van a proceder, no lo van a ejecutar, porque muchos de los clubes no tienen seguro. Muchos de los futbolistas no tienen seguro. Entonces, ¿cómo va a haber una tensión, en este caso, de emergencia, cuando definitivamente no sea que el jugador quede después aislado en cuarentena, que sí necesite una asistencia médica, pero urgente, ¿qué se va a hacer si al final todo está colapsado? Joel, respecto al tema, tengo un pequeño aporte. He conversado en la semana, para traer más información, conversé con seis clubes, participantes de la Liga 1, y me han asegurado de que todos los clubes tienen seguro. Ojo, ojo, aquí viene el detalle. Tienen, muy pocos tienen seguro particular. La mayoría tiene seguro social. Los han inscrito como empleados de una empresa cualquiera en el seguro social del Perú. Entonces, han cumplido reglamentariamente con los requisitos de tener seguro. Figuran como empleados del seguro social, pero sabemos que hoy, bueno, lo que ocurre en el seguro social por el colapso de las emergencias, ¿no? Ese es un problema serio. Permíteme, Joelcito. Es un problema serio. Yo, yo trabajó 25 años en Revaliati, renuncié hace un año y medio, y sé cómo está el hospital ahora. Hay colegas que están en UCI. El jefe de UCI está entubado ahorita. Imagínate, con eso te doy un ejemplo. El obrero ni se diga. Entonces, a mí me parece mucho más importante, antes que discutan, o se reúnan el unes, Marta, no sé qué día has dicho, Miguel Ángel. El lunes a las 10 y 30. Para discutir un campeonato. Claro. Más importante que se reúna para discutir un campeonato, o que se reúna para discutir esos temas. Ese tema prioritario de un seguro médico, como dice Joel, y el tema de los costos, bueno, de si se va a asumir los costos de unas pruebas en el campeonato. Lo de la sede, eso va a ser bien complicado, que se pongan de acuerdo, porque va a ir un enfrentamiento, desde que tenga uso de razón, la situación está acá y la operación está acá. Eso ni lo dudo. Ahora, otra pregunta también. Cuando uno presenta el protocolo de la operación peruana de fútbol, solamente se informa en el protocolo al MinSA que la Federación Peruana de Fútbol va a asumir los gastos, los gastos necesarios para que el campeonato se pueda dar, solamente con un compromiso, solamente decir al MinSA, sí, la Federación Peruana de Fútbol asumirá todos los gastos, nada más. Es tan fácil, es tan fácil. Al final, un ratito, lo que dice el señor Lozano, dice, nosotros vamos a asumir todos los gastos, todos. O sea, al final uno cree, bueno, tiene que asumir los gastos de los esteos, de todo ese tema del COVID. Y al final no es así, porque tú lo has mencionado, Jorge, y también el doctor, ¿no? En este Colombia, ¿cuántas pruebas se van a hacer por cada jugador? Tengo entendido que por un solo mes, por un solo mes en el fútbol colombiano, de campeonato, en el propio campeonato, se van a tener que realizar 50.000 pruebas. Ahora, ¿de dónde van a salir esas 50.000 pruebas? ¿Quién las puede ofrecer y qué las puede dar? Hay equipos que le deben, creo, el Bois le debe, creo, dos meses, ¿no? De sueldo. O sea, sí, realmente, económicamente es una realidad que no se está dando, ¿no? O sea, yo lo veo bastante eso complicado que se pueda concretar económicamente. Esa reunión debería ser para ese tema, no tanto un campeonato. Si está todavía, según el protocolo, 70 días, creo, si tú sumas todas las fases. ¿Sabes, doctor? ¿Sabes lo que ha sucedido? Es que todo lo han hecho mal y lo han hecho muy desordenado. Porque antes de ya confirmar el retorno del fútbol, creo que la Federación Peruana del Fútbol debió primero conversar con todos los presidentes de los clubes y ver todas las faldencias que hay y también todas las situaciones positivas que hay y ahí llegar a un acuerdo y ahí recién presentar un protocolo. Lógicamente que si esto sucedía, si esto sucedía, seguramente que no se iban a poner de acuerdo y por la desesperación de que el campeonato se juegue ya, tenían que presentar un protocolo sin el orden repetido. Yo creo que eso es importante. Sí, sí, con el perdón. Yo insisto, doctor Miguel Ángel y Joel, que el gran problema no es el protocolo en sí para reinicio del fútbol. El gran problema, yo tengo la impresión que es el acuerdo que puedan llevar los clubes con la Federación. ¿Los clubes están de acuerdo con jugar en Lima? Esa es la gran primera pregunta. La Federación puede decir, sí, vamos a jugar en Lima. Y los clubes van a decir, bueno, ¿y qué me vas a dar a mí para respaldar esta posibilidad? ¿Me vas a apoyar con las pruebas para mis jugadores? ¿Vas a apoyarme para la familia si se infecta? Yo creo que ese es un poco el tema que está entrampado. Por eso, doctor, yo entiendo que la reunión del lunes va a ser un poco para definir, primero, ver si el campeonato es factible o no en Lima. ¿Se puede o no se puede jugar? Luego de ese punto, van a venir los famosos acuerdos o discusiones sobre el famoso protocolo, si se puede o no financiar. Ahora, lo que acá queda bien claro es que la Federación no ha decidido que se juegue en Lima, lo que ha decidido es el gobierno, el gobierno ha dicho, o sea, que si hay fútbol acá, se juegue en Lima. ¿Y por qué ha decidido el gobierno? Porque el gobierno ha aceptado lo que hizo Gareca. ¿Qué es lo que hizo Gareca? Un poco para, un poco para calificar. Lo que ha hecho Gareca es simplemente decir, el fútbol que está en fase 4, de acuerdo al protocolo sanitario del país, lo ha mandado al puesto 2. Entonces, ese sí es el trabajo de Gareca. Ahora, el resto de trabajo lo tiene que hacer la Federación. Por eso yo insisto en que la reunión del día lunes, yo creo que va a ser importante y clave para que puedan ver luego el tema del protocolo, porque ya lo ha dicho el doctor, los médicos no saben qué es lo que va a pasar. O sea, los médicos van a asumir la responsabilidad respecto a la situación que se va a dar. Yo creo que por ahí está el tema. Y creo que, mire, Ángel también puede darnos algún adicional. Sí, mira, Jorge, los clubes tienen el 50% de la culpa de todo esto que estamos conversando. Y te lo digo por qué. Hubo una primera reunión de la Federación con los presidentes de todos los clubes. Y en esa reunión no estuvieron todos los presidentes. Mandaron a los delegados, mandaron a la gente que trabaja. Uno. Dos. La Federación les dijo, ayúdennos, presenten proyectos de campeonato para nosotros estudiarlo y presentarlo como parte del protocolo para el reinicio de los entrenamientos. Y solamente tres clubes lo hicieron en el plazo que la Federación les sugirió. Solamente tres de los 20. Ok. Ahora, lo que va a ocurrir en esta reunión del día lunes es lo siguiente. Los clubes no están de acuerdo al 100% de que la localidad sea en Lima. Uno. Y dos, que la Junta de Médicos, es decir, el Comité de Médicos recién que se está formando en estos días de los 20 clubes, la mayoría se opone por recomendación de sus médicos. Los médicos de cada club les han opinado que bajo las circunstancias actuales no se podría reiniciar el campeonato. Pero, creando una especie de conflicto entre el Comité de la Federación, que dice que sí, que el protocolo, y si se puede cumplir, no pasa nada. Y los médicos, en esta última reunión que hubo el pasado viernes, entre todos los médicos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Allí sacaron un acuerdo y uno de ellos es justamente de que, en este momento, las condiciones no están dadas para el reinicio de los entrenamientos. ¿Tú qué dices, Manuel? Miguel Ángel, escúchame. Yo no sé, esa versión que dices que la Federación invocó a los clubes a que daban protocolos, yo, la verdad, lo dudaría mucho. ¿Por qué? Te digo por qué. Yo tengo, a veces los médicos nos hablamos. Así que estoy yo ahorita en un club, nos hablamos. Y yo tengo la versión de que uno de los médicos que está actual en un equipo, habló con los médicos de la Federación para ellos intervenir en la formación de protocolo y la respuesta fue negativa. Por eso me llama la atención lo que tú dices. Si es cierto, no sé quién para jugar. No, no para hacer el protocolo médico. No me refería al protocolo médico, sino a la modalidad de campeonato. No, pero ¿qué tiene que ver el médico con la modalidad de campeonato? No, no, no. Los clubes, la Federación, Manuel, la Federación le pidió a los clubes que lo ayuden a hacer el confesionar la modalidad del próximo campeonato. Eso es eso. Aparte, el término médico es otra cosa. Por eso hubo la reunión del viernes pasado entre los 20 médicos que se oponen al reinicio. No, sí, sí. Eso sí lo sube. Pero tú dijiste hace un momento que eso, que la Federación había pedido la confesión de un protocolo. A menos yo te he entendido. No, no, no. El protocolo no. Para el campeonato. El modo de jugar. Por eso. Eso fue, para mí, como dice Joel, un error porque se debió llamar a los médicos. ¿Qué médico de la Comisión Médica de la Federación está en un equipo de fútbol? Ninguno. Ninguno. Entonces, tiene que haber llamado uno o dos las cabezas y ser parte. O sea, hacer unión. Si es que ves tanta división, porque va a haber división y hay división. Ahora, otra idea que quiero dejarles es, por eso insistíamos tantos en los mensajes que se da, tanto a nivel, con todo el respeto que se merece Ricardo Areca, periodistas y el mismo Juan Carlos, que también lo respeto, pero el mensaje tiene que ser muy claro en cuanto a términos de salud. ¿Y por qué te digo? Te lo digo con base. Porque si tú das un mensaje en el sentido que no interesa que nos contagiemos, vamos para adelante, que el futbolista, como dijo Diego Revaliati, con todo respeto, que el futbolista es un ser especial y que no le va a pasar nada. O sea, ese mensaje te hace precisamente que Minza de repente no consigue en su protocolo una atención hospitalaria o de clínica. ¿No crees tú que puede hacer eso? Es importante en el mensaje porque para mí es fundamental como médico, te lo digo, tener un respaldo hospitalario y clínica en estos días. Mira, hay un tema peligroso en todo esto. Al margen de lo que ha señalado es la mezcla de la política. ¿Sabes por qué lo digo? Porque dos personajes que van a intervenir en esta reunión de lunes, que nosotros lo sabemos además de Vox Populi, están en plena campaña. El señor Lozano se quiere reelegir y quedarse en la federación. Y el señor Acuña quiere ser la oposición, él va a ser el otro candidato y él va a ser uno de los clubes que están en oposición a la federación. Entonces, se están mezclando los intereses particulares y personales por la ambición política, por ejemplo, de estos dos personajes que han dividido, que han polarizado un poco el espectro deportivo del fútbol profesional. Eso es peligrosísimo porque los dos se van a cerrar y ahí vamos a ver qué cosa resulta el lunes, ¿no? Escúchame, Miguel Ángel, pero tampoco, es que yo veo tu versión, perdóname, pero veo que toda la culpa la tiene, todos menos la federación. La federación también tiene su parte de responsabilidad. Pero claro que sí, claro que sí. Pero es que tú dices que tiene la culpa los clubes por no dar los protocolos, tiene todo, pero hay que asumir el tema también de responsabilidad de la federación, de los mensajes que te digo, de las cosas que se dejan de hacer. Y no te olvides que hay, como tú dices, son terrenos, días políticos de elecciones. No se anuncia nada de eso. Se anuncia campeonato y no se anuncia nada de las elecciones. Bueno, ese tema no me pertenece mucho, más creo que Joel podría hablar más que yo. Yo lo que creo es que, bueno, la federación sin duda alguna tiene la mayor responsabilidad de una situación así. Ante las circunstancias que estamos viendo, yo creo que la pregunta cae de madura. Y ahora que Miguel Ángel antes tenía de repente otras versiones que sí de repente podían ser claras, concretas y valederas, según él. Y ahora nos muestra otras. La pregunta sería, ¿se debe reiniciar el fútbol, la Liga 1, así como se está mencionando en septiembre? Yo la verdad no veo ninguna opción, ninguna posibilidad por un tema primero de salud y después por un tema de desorden y por un tema de que la federación no ha hecho bien las cosas. Ahora, sumado con también la no, de repente, situación favorable de los clubes, que estén de acuerdo también con los protocolos. Nadie va a querer, no digo, algunos equipos, por no ser tan tajante, algunos equipos de provincias no van a aceptar jugar en Lima, por las diversas situaciones que hemos mencionado. Jorge. Yo creo, dale doctor, sí, dale doctor, normal. Sí, quería decir, esto es un riesgo para todos, eso es una premisa fundamental, eso si aceptamos que es un riesgo para todos, en el ambiente del fútbol, pues hay que tomar, hay que estar unidos. Y si no hay unión, el riesgo va a ser mayor. Te digo una anécdota, me han llamado dos, tres equipos para, como juega en Lima, para ayudarlos en la parte médica. Y la verdad, me da miedo, se lo digo honestamente, asumir una responsabilidad que no dependa de mí 100%. Porque, ¿qué pasa si un jugador hace esto, lo otro, o si alguien, árbitro, comisario, lo que sea, disinfece a un jugador de tu equipo? ¿Quién es el responsable? La cabeza es el médico del equipo. Entonces, la verdad, es un riesgo y hay que estar unidos. Eso es muy importante. Si no tenemos todas las condiciones logísticas, o sea, mejor nada, nada. O si los equipos no tienen dinero para costear todo lo que estamos hablando, entonces, ¿por qué tanto afán? O sea, ¿quién va a perder al final? La televisión, Federación, los clubes, no sé, yo lo veo esa manera un poco... Doctor, como hablé con Diego, con Revaliati, ¿por qué el apuro? O sea, ¿por qué querés jugar ya el campeonato? Ya es, no, no es mañana, ya es en septiembre, como dice. ¿Por qué? Porque eso está llevando a que se den esos problemas que al final no se van a poder concretar. Entonces, yo digo, ahora se van a reunir el día lunes. De ahí seguramente que van a salir otros inconvenientes más. Pero eso es por el apuro, eso es porque querés ganar el tiempo ¿a qué? O vamos a pensar, como digo Revaliati, que si el campeonato no se juega hasta diciembre, el fútbol se muere. Y ya no se va a poder retomar en enero o en febrero del próximo año. O sea, eso para mí es una exageración total, ¿no? Dígame. Claro, y el tema pasa, es cierto, el tema pasa que el fútbol no se va a morir, Joel. Lo que va a morir es la federación, porque la federación tiene obligaciones y responsabilidades que cumplir. El hecho de hacer el fútbol implica un ingreso económico para la federación, porque los derechos de televisión, el 10% pasa a la federación. Entonces, esto es un negocio. Es cierto, el fútbol es un negocio y ese negocio están tratando de implementar. Ahora, el gran problema es que todo está mal estructurado. El tema del protocolo, hay inconvenientes. El tema del regreso del campeonato, que también hay inconvenientes. El tema de los clubes, es cierto. Se dice que el protocolo podría, digamos, que el protocolo pasa, se pone de acuerdo. Que el regreso del campeonato pasa, se pone de acuerdo. Pero, ¿qué va a pasar con algunos clubes que no tienen para pagar los sueldos de sus jugadores en estos meses? Porque el regreso del campeonato no va a ser ahora. Joel, tú lo estás diciendo. Septiembre, porque yo tengo de acuerdo al protocolo, no sé si el doctor me puede verificar ahí, todo suma un promedio de 70 a 71 días. Tiene que cumplirse las cuatro fases del protocolo, que es la primera fase, que es la fase 1. Está 28 días. Claro, 15 días. La fase 2, 14. La fase 3, que también van por ahí los partidos. Total, son promedio dos veces. Es decir, de acá estamos hablando junio, julio, agosto. Entre agosto y septiembre se va a recibir el campeonato. Pero para que llegue a esa etapa, hay mucho camino por recorrer. Y esa es la gran pregunta y esa es la pregunta que hacemos todos, doctor Miguel Ángel y Joel. Jorge. ¿Cómo va a ser la federación? ¿Qué te parece si más bien replanteamos todo esto? Y ya hemos escuchado el debate y tenemos gente capaz aquí en el panel, el doctor, con la experiencia no solo médica, sino además en clubes deportivos y en la selección, Joel, en el caso tuyo. ¿Por qué no le damos vuelta a esto y planteamos soluciones? A lo mejor una de ellas la cogen y estamos aportando algo. El doctor ya dijo, unirse, por ejemplo, muy buena, porque si no hay unión, no hay nada. Dejemos las ambiciones políticas, por ejemplo, en este caso de la federación con su presidente y de los clubes con la oposición que va a ser de todas maneras encabezada por Richard Acuña y que firme un acta de acuerdo de no agresiones, de ser más, acercarse más. Eso es positivo. Excelente, excelente. Por ejemplo, yo te diría, que le permitan, por ejemplo, a Álvaro, ya, que le dé una amnistía y que se vaya a las reuniones. Ya, habló mal, habló mal. Pero únanse y que en vez de pelearse por una sede de campeonato, que digan, bueno, ya, tenemos que apoye un 30, 50% con los costos de los equipos que no tienen para estos dos meses de entrenamiento con las pruebas. Eso podría ser, no me digas que la federación no tiene un recurso económico, que dé una muestra de apoyo y ahí se van a unir más. Es como una pelea de un matrimonio, qué sé yo, tú aflojas un poquito a otra persona también. Si van a estar como el burrito jalando cada uno para su lado, eso no va a pasar. Entonces, eso puede ser, que se reúnan amnistía para todos y que debatan el tema de los dos meses de entrenamiento. Yo propondría eso. Ya después, en el camino, se va viendo que puede ser la mejor, ¿no? Nadie se va a poner de acuerdo. Si Lima, las provincias, nadie. Uno va a tirar para su lado. Exacto. Otra oponía ser la amnistía, por ejemplo, al reclamo de Yacuabamba, que en este momento se encuentra en Comisión de Justicia. O sea, esos gestos positivos van a unir a los clubes y Mavis no lo va a alejar. Mira, ¿sabes? Yo lo que creo es lo siguiente. Acá por el tema del apuro de que ya se juegue el campeonato, se están viendo, por ejemplo, lo que se está diciendo, ¿no? El día lunes o martes se van a reunir. Entonces, y ahí pretenden que en esa reunión se torne ya una respuesta general, una respuesta total, global, y donde ya no haya más que decir. Yo, ante una situación así, ante una emergencia que viene el país, se debería, no sé, una sola reunión, sino tienen que tener varias reuniones. Lo que pasa es que acá hay la Federación Peruana de Fútbol y muchas personas que están detrás de todo esto, quieren que el campeonato se reinice. Y ante una situación con tantos problemas que hay, porque los problemas salen de todos lados. Entonces, no debe existir solamente una sola reunión para definir, porque no tiene que haber un tema de dictadura, ¿no? Tiene que ser ahí y se tiene que hacer. No, como dice el doctor, tiene que realizarse, no solamente una sola reunión, que se pongan de acuerdo, pero con calma, con calma. No se debe apurar el retorno del fútbol. Y sobre todo, y lo dije en un inicio, y de repente Miguel Ángel no me entendió, pero hay que tener respeto también a la gente que se está muriendo en el país también. Poco a poco, ¿no? Yo creo que ahí viene todo ese problema. Con calma, que se reúnan, que se pongan de acuerdo y van a saber que todo esto va a tener buenos resultados. Yo no estaría claro cuándo empezaban los supuestos entrenamientos. ¿Tú sabes, Miguel Ángel Jorge, algo? El día 5 empiezan las pruebas. Y a partir de ahí tienen 7 días. 7 días para hacer las pruebas. Como mínimo, puede ser más, pero como mínimo 7 días. ¿Cuándo empieza? El día 5. Perdón, este lunes. Este lunes. Este lunes. 8. El 8. O sea, el 8 correría a los 15 días iniciales de protocolo, a las pruebas. Exacto. Entre 7 y 15 días. Si es antes, bueno, pero entre 7 y 15 días. ¿Quién paga las pruebas? Ese es el problema. Para eso es la reunión del lunes. Claro. La federación no es... La federación ya adelantó de palabra. La federación lo adelantó de palabra. Tienen que comunicarse con los clubes y hacer el compromiso directo con ellos. Por eso es la reunión del lunes, por lo menos la primera. Para la parte del entrenamiento también tenía que ser. Claro. Porque el hecho de las pruebas, doctor Miguel Ángel y Joel, les he hecho las pruebas, las pruebas no solamente son los jugadores, o también, ¿y las familias? No, no. Lo que dice, perdóname, ¿ah? Eso sí le he leído a esa parte bien. Porque es la que me interesa. Dice, una semana antes, las pruebas moleculares a los jugadores, a todos los jugadores, a todo el plantel, digamos, de fútbol médico, kinesiólogo, todo. Y de ahí, después de empezar a entrenar, a la familia le van a hacer solamente serológica. Y van a ir a su casa. Eso es lo que dice el protocolo del MINSE, que yo lo he leído. Y también a los jugadores, obviamente. A todos. Y toma de temperatura. Falta definir el pago ahí. ¿Quién va para asumir ese costo? Eso, en la parte del entrenamiento, claro. No dice el protocolo eso. No, no, no. Yo digo lo que ha hablado Lozano. Claro, pero es que Lozano habla del campeonato. Estoy hablando de los dos meses que van a estar entrenando. ¿Quién lo va a asumir? ¿Los clubes? No tiene para su sueldo. Ese tema a mí me preocupa y sería bueno tratarlo el lunes, Miguel Ángel, como te dice, soluciones. Supuestamente los entrenamientos lo van a hacer los jugadores por su cuenta, en cada uno, en este caso lo de provincias, en sus ciudades, pero el acuerdo con los clubes va a ser de las pruebas y traerlos a Lima. Cuando entren a Lima ya entran en el ámbito de la federación. Pero ese es un tema no muy claro. ¿Tú crees que en todas las provincias? No está claro. En Culiac, en Ayacucho. Exacto. La verdad yo no sé. Si no hay pruebas, mi hijo está haciendo serums en Tumbes, no hay pruebas. O sea, van a llevar el serums al fútbol. O sea, lo que dijo Hugo Lozano ese día por televisión es que si es necesario ellos envían las pruebas. Eso sí lo dijo. Doctor, acá hay una cosa muy simple. Yo creo que si el MINSA ha probado, supuestamente hay una buena relación con el MINSA y el MINSA apoyará en este caso al fútbol, ¿no? No, pero escúchame, escúchame, Miguelcito. Pero en el protocolo no dice que en esa etapa de entrenamiento, que es casi dos meses, ¿el campeonato cuándo va a ser? Igual, dos, tres meses. Y es casi igual que la parte del campeonato, no dice el protocolo quién va a pagar esas pruebas en entrenamiento. O si hay la capacidad de prueba, lo dejan los clubes que lo hagan. Ojo, no dice ahí en el documento. MINSA se compromete a ayudar. Entonces, ese tema es fundamental. Yo creo que ese doctor lo van a definir el día lunes, en la famosa reunión que van a tener con los clubes. Yo creo que ahí se va a precisar las responsabilidades y los costos. Bueno, si hay acuerdo ahí, en buena hora. Luego, seguramente van a ver, porque la agenda, no sé si, Liana, tú tienes la agenda de la reunión, es adecuación del protocolo, el sistema de campeonato y el financiamiento, que son los tres puntos que la operación el día lunes debería ordenar. Y eso vamos a ver qué sucede. ¿Nos está ganando la hora? Sí, nos está ganando la hora. ¿Pues una cosita? Ah, ya. Sí, dale, dale. No, no, solamente el tema de los médicos de la asociación, Miguel Ángel. También hay un tema ahí de, o sea, yo conozco a todos los médicos ahí, bueno, los más antiguos. Y sé que hay un tema también de protagonismo, un poquito. Hay que tomar con pinzas eso. En parte tiene razón, en el fondo. Pero a veces hay un poco de eso, te lo digo, por conocimiento de causa. Antes de la despedida, Miguel Ángel, quiero darte la oportunidad porque tú tienes, semanalmente nos enseñas las famosas casitas, los souvenirs para todos los médicos. Una de la U. Una de la U antigua. Algo bueno por ahí. La otra semana traigo una de la U antigua. De la época de los 70. Anchor. Más antiguas todavía tengo, más antiguas. Marca Player. Esa cita la puedo yo negociar, ¿ah? Ah, no, no, no. Ya, mira, esta joyita que no creo que la pueda tener algún coleccionista o pocos. Camiseta de la selección de Togo. Selección de Togo original utilizada. Aquí está el parche utilizada en el Mundial Sub-17 jugado en Corea. Con esta camiseta, esta camiseta fue del rival peruano. Perú jugó contra Togo y Perú le ganó. Esa es la camiseta. Llegó hasta nuestro poder. Esta es de la selección. Esta es de la selección peruana. Eliminatoria 2014. O sea, esta debe ser el 2012 más o menos. Con la firma de Guerrero. El modelo, miren, muy bonita con el escudo casi que se pierde entre la franja. Y esta es la histórica que utilizó Paolo Guerrero en su partido contra Dinamarca. Jugada en el Mundial. Ahí está el sello match. Ahí está la respectiva firma de Paolo Guerrero. Los parches del Mundial. Y es una más de la colección para todos los... Y antes de irnos, quería solamente robarle 10 segundos. Hoy, lamentablemente, se ha salido a la venta la última edición escrita de Diario Impreso del diario Al Bocón. Un saludo a todos ellos. La trayectoria de muchos periodistas que pasaron por ahí. Todos hemos sido lectores. Nosotros hemos tenido la suerte de ser fundadores de este periódico. Estuve 20 años ahí. Y esta es la camiseta que yo, por lo menos, más quiero. A todos ellos, un abrazo. Que siga adelante. Hoy seguirá siendo solamente página web. Y se fue un gran periodismo en la empresa escrita del diario Al Bocón. Nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias Jorge, Miguel Ángel, Joel. Nos queda corto el tiempo, doctor. Nos queda corto el tiempo. Sí, pues, siempre falta. Vamos. Cuando le gusten. Bueno, solamente para decir gracias Jorge, doctor Miguel Ángel. Solamente para decir que nos quedó todavía el tema del técnico Gareca. Mirando, hablamos de Gareca. Parece que no viaja, en fin. No, no, ya no viaja. No viaja, no viaja. No se va, ¿no? La familia viene. La familia viene, ya no viaja. A la familia viene, ¿no? Y solamente para terminar. Mi solidaridad, sí, con los colegas periodistas del diario Al Bocón. Nada más. Y yo fui un lector desde hace muchos años del diario. Y realmente me da mucha pena, lástima, que ya deje de salir. Le saludo para todos los fundadores y los que quedaron. Ahora me acuerdo cuando Miguel Ángel me llevó ahí a la asociina de Bocón a tomar las fotos. ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, todos hemos pasado alguna vez por estas páginas y de todas maneras es un día de pena, pero igual, la vida continúa. Jorge. Bien, correcto. Gracias, doctor. Gracias, Joel. Y gracias, Miguel Ángel. Antes del cierre, quiero comentarles dos noticias importantes. Pero Aquino, que está en León, ha sido tasado en 5 millones de dólares y seguramente va a tener la posibilidad de mirar a algún club. Y también, en Unifestorio Deportes, se ha confirmado, el gerente deportivo del Club Crema ha confirmado que en 14 días máximo debe estar ya retornando al Perú. El profe Gregorio Pérez, Alonso, Urruti y Dos Santos para enterarse al trabajo. Si es que se da la posibilidad de reapertura, el trabajo de entrenamiento del Club Crema mirando al reinicio del campeonato. Así que nosotros nos vamos, volvemos el próximo viernes con más información. Esperemos con el mismo panel aquí en la magia a través del canal digital S.B. Chao, 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 chao. Suerte. Chao, gracias, chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Nuestro centro quirúrgico cuenta con cuatro amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colesistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando las salas de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado. Tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional. Clínica Santa Beatriz Clínica Santa Beatriz Clínica Santa Beatriz Clínica Santa Beatriz Gracias por ver el video.